Buenas tardes, buenas tardes. Vengo a continuar molestando con estos videos raros que estoy haciendo sobre el Yoshi's Island. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿En qué me había quedado? Open State. Ah, sí, había pasado esa cosa, esa pelota extraña. Muy bien. ¡Salta, salta! Eh, what? Ay, no, no, de estos. Hay donas. No sé qué, a qué se refiere con... ¡Ay, ya! Donas que se caen. En este nivel. Hay un montón de... bla, bla, bla. De ellas. Van a caer apenas te pares en ellas. Ten cuidado. ¡Opa! ¡Opa! ¡Ey me preocupa! Veo el punto. ¡Oh, dios! No me gusta esto. Me siento inseguro. Hay algo que está cantando ahí, hablando de... Me pregunto qué será. Me pregunto qué será. ¿No es tan difícil? Amo que te den un... que te den un extra. Eso. ¿Y yo que le tenía miedo a esto? ¡Opa! ¿Para qué tenía que abrir la boca? ¿Para qué tenía que abrir la boca? ¡No! 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 ¿No debe ser? ¡No! ¡No! ¡No te den un extraño! No voy a volver a caer ahí. No, perdí monedas. Son re-contra-imperactivos estos Yoshis. No sé qué hacer con eso. Quedar ahí. Por un hito. Bueno. Tendría que haber puesto en ocupado ese programa. Ahora va a sonar cada vez que me hable a alguien. Ay, tan cerca. Bueno. Parece que no voy a pasar de los 89 puntos. Y ten chance. A ver, a ver, a ver. Escojamos. Eh, no sé qué es eso. Ah, bueno. Tan cerca. El Yoshis marrón que yo no conocía. Vamos a ver. ¡Shy Guys! Amo los shy guys. Enzancos. Así que... Oh, no voy a poder regresar. ¿Cómo se supone que... Mate esas cosas sin huevos? Ah, con esto. Con esto hago huevos y... Toda la cosa. Algo me dice que no era por ahí. Esas cosas son... Horribles. Ah, sí. Bien, pues. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, olvidé. Ah, olvidé. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. No llegué. Bueno. Como decía recolectar monedas, no sabía que podía llegar al otro lado. A ver si... no. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Lo pesado que tienen estas cosas. Aquí está. Ah. 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 Ah, vamos. Ah. Ah. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, no importa. No pensé que estaba llegando. Yo me pregunto para qué me dieron segundos en ese punto. Me parece completamente inútil. Puntaje pésimo debo haber sacado. Sí. 53, wow. Ya casi llegó el segundo castillo. Touch Fuzzy. Get easy. ¿Esto es un error en mi rumbo? Qué onda. Ay, esas cosas van a hacer un dolor de cabeza en esa... Contido. Yo me imagino que al Yoshi que pierda... Que pierda al bebé, que... Toda la cosa... Lo van a acusar de... De por... ¿Qué? De por vida... Es como... Dios mío, estábamos todos haciendo un buen trabajo y entonces vos los tenía que arruinar. Desgraciado. Oh, no. 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 No, no. No. No puedo salir de acá cuanto antes. ¡Ay, no! ¡Oh, oh! ¡Esto es horrible! ¡Drogaron a Yoshi! ¡Está borracho! No me importa, seguí tocando, no sé quiénes solo seguí adelante. ¡No! ¡Ven! ¡Oh! ¡Ra! ¡Dios mío! ¡Eso fue horrible! ¡Ja! Estoy nadando. Acabo de caer en cuenta de ello. Bien. Solo dos. ¡Wow! Puede ser con un puntaje tan patético en este. El Yoshi azul oscuro índigo. 47. 47. ¡Ja, ja! ¡El castillo! ¡No! ¡No!